Saludos, aquí Chef Quintana en el segmento de cocina de todo para todos. Estamos en el Tiburón Balangril en Boquerón. Aquí Chef Quintana, vamos a hacer hoy la receta, una receta muy especial para mí, porque es la receta de Gume, el bistec empanado. Gume, mi bisabuelo, hace 50, 60 años atrás, él tenía una cafetería en un club en Ponce, y le decían Don Gume, y era cocinero, chef, porque antes no había este título de chef, pero él era un cocinero que se ganaba el corazón de muchas personas, con el arte de sus manos. Y hoy vamos a hacer hoy un bistec empanado, obviamente, diferentes tipos de bistec, porque la gente lo puede pedir empanado, y lo puede pedir en cebollado, con salsa chimichurri, con salsa de zeta, salsa de ajo. Hoy la vamos a hacer estilo milanesa, milanesa de res, con el bistec empanado de Gume. Ok, tenemos galleta molida, una taza y media, tenemos dos huevos batidos, y una tacita de harina blanca. Pimienta y sal, siempre a gusto, ¿verdad? Cada cual marina y sazona a su gusto, pero yo recomiendo que siempre en sus carnes tengan sal y pimienta. Tenemos ajito, y aceite de oliva para el marinaje. Tenemos aquí ya el bistec machacado, ¿verdad? Bastante finito. Ahora lo vamos a marinar bien chévere, para luego empanarlo y tirarlo a freír. Vamos a comenzar con sal. Luego pimienta. Ajo. Y aceite de oliva. Vamos a marinar eso bien chévere. Estamos con un poquito más de sal por el otro lado. ¿Verdad? Siempre a gusto. Vamos a ir buscando el sabor, la ricura y la sabrosura que encuentras aquí en el tiburón barangril. En boquerón. Abrimos miércoles a domingo. Los miércoles, jueves y viernes abrimos a las 3 de la tarde. Sábados y domingo. Abrimos a las 12 del mediodía. Aquí tenemos comida criolla, pesca fresca, tenemos una vitrina con nuestra pesca. Tenemos muchos chillos. Y chillos cartuchos, langostitas, carruchos frescos. Le dimos forma a una idea de hacer croquetas de carruchos. Nos salió bien. Y a la gente le ha encantado. Así que tienen que venir a probarla. Ok. Tenemos ya aquí esto bien marinado. Después de 15 a 20 minutos, pueden dejar a temperatura ambiente. Vamos a comenzar a empanarlo. Ahora vamos a proceder a empanar nuestro bistec de res. Ya está marinado. Vamos primero por la harina blanca. Vamos a pasarle bien la harina blanca por ambos lados. Después que le pasemos bien la harina blanca, ahora vamos al huevo. Por ambos lados, cubrimos con el huevo. Y por último, la galleta molida. Echamos un poquito más de huevo. Y más galleta molida para que pegue bien y cubra todo el bistec. Quede bien empanadito, bien bonito. Podemos ver que quedan chivitos, pero le echamos más galleta. Y la galleta molida que tenemos en el envase, la vamos echando. Cubrimos los huequitos. Aplastamos bien. Vemos cómo quedó perfectamente empanado por ambos lados. Y ahora, vamos a freírlo. Puede ser un sartén que tengan en su casa grande, ¿verdad? Pero aquí en el negocio vamos a utilizar el deep fryer. Mucho más fácil y rápido. Pero esto es un aceite a vuelta y vuelta, bien caliente. En su casa lo pueden hacer. Ahora vamos a tirarla a freír. Bueno, aquí tenemos nuestro steak empanado bistec de res. Aquí le vamos a decir el bistec de gume. Es un bistec empanado, machacado, marinado bien bonito. Y después, harina, ajo, galleta. Luego lo freímos y ya tenemos el bistec empanado. Aquí lo puedes pedir el bistec empanado solito o con una salsa. Salsa de seta, encebollado, al chimichurri. Puedes pedir el ajillo. Hoy la vamos a hacer estilo milanesa de res. Ahora vamos a pasar a echarle salsa marinara. La cubrimos bien de salsa marinara. Salsa, por si acaso, hecha en casa. Usamos para mozarella sticks. Y para la salsa milanesa o pechuga milanesa. La cubrimos bien de salsita y ahora vamos para el queso mozarella. Es rico que cubra todo el bistecito para que ese queso derrita. Esto le da un toque extra. Y ahora vamos para el horno por 10 minutos a 300 grados. Bueno, sacamos nuestra miranesa de res del horno. Vamos ahora a platear. La pasamos aquí a un platito limpiecito. y plateamos con nuestro famoso man posteado que aquí en el Tiburón Maranguil nos autodenominamos los reyes de man posteado. Y perejil fresco encima de la milanesa. Es un toque único, estilo italiano. Y aquí está la ricura y sabrosura de hoy. La milanesa de gume. Bistec empanado, bien marinado, con salsa roja, queso mozarella, perejil fresco acompañado de un rico man posteado. Aquí en el Tiburón Maranguil el equipo de trabajo está deseoso de recibirte. Todos vacunados ya tenemos las restricciones más leves a full capacity. Así que aquí este platito lo acompañamos con una cerveza Peroni o una medalla bien fría aquí de la casa. Así que ya saben el Tiburón Maranguil en Boquerón en el Club Náutico sube la escalera y disfruta de la mejor vista que hay en los restaurantes de Boquerón. El mejor servicio comida criolla, seafood, pesca fresca. Ahí está la vitrina usted coge su pescado. Así que aquí Chef Quintana los espera en el Tiburón Maranguil en el Club Náutico de Boquerón. Miércoles, jueves y viernes a las 3, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Así que nos esperamos en el Tiburón Maranguil. Nos vemos el próximo domingo con otra receta más en De Todo Para Todos. Gracias.